Bien amigos de la pantalla de Giga Com, los saludamos aquí. Nos encontramos en la cancha del Club Atlético Central para vivir el clásico de esta Liga San Javelina entre San Pablo y Defensores San Antonio. San Antonio, agradable tarde, algunas nubes pero tarde primaveral en la primera ciudad de la costa. Se está realizando el sorteo ahí, ya se realizó a ver quién va a mover desde la mitad de la cancha. San Pablo a su derecha, Defensores de San Antonio a la izquierda de su pantalla. Va a arrancar y va a mover la primera pelota del encuentro. Fabián Curi, el árbitro del partido, va a arrancar y va a mover. Dio la orden el juez y ya jugó Vega. Hacia atrás se va apoyando con su compañero Chiu, dice que domina la pelota en el primer balón del juego. Va por el círculo central, la devolución. Va tocando y va dominando Merlo. Pero pelea esa pelota constante. El balón ahora es nuevamente del 9 de Chiu, dice cuando le cometen falta al número 5. Tiro libre para Defensores de San Antonio. En los primeros 20 segundos de juego. A la altura de la mitad de la cancha. El cobro de la falta. Le va a pegar ese balón Acosta. Atención. Ya dio la orden el juez, el centro de Acosta. Van a buscar todos. El balón no la toca a nadie. La rechaza Fernández. Le va pegando esa pelota a González. Arriba y alto fue el disparo. Va a ser saque de meta para San Pablo. Va jugando Florito. Nuevamente el balón es para él. Atención que va a presionar Ruega. Florito que sale muy bien con categoría en el fondo. Sigue Florito avanzando. Está buscando receptor. Levanta la cabeza. Se apoya ahí al costadito con su compañero a la derecha. Pase por la línea buscándolo al número 10 Cardoso. El balón se pierde por línea lateral. Es de Defensores de San Antonio. Que rápidamente ya la puso a jugar. Acosta. Pelotazo largo hacia adelante. Lo van buscando a Capi aquí. A Capi aquí que la va dejando de cabeza hacia atrás. Para Chudice en la mitad del campo. Otra vez para Capi aquí. La rebota un toque González. Otra vez Chudice. Capi aquí. Juegan los tres. Pierde la pelota ahora. Y va saliendo Leandro Fernández. Hacia adelante jugando con Cardoso. Cardoso que pierde el balón nuevamente. Es de Defensores de San Antonio. Chudice y un pase largo hacia adelante. Otra vez de cabeza la busca González. Capi aquí que también ahí. Y fueron los dos y nadie dominó esa pelota. Pelotazo largo ahora para Pablo Florito. Que se faje. La deja hacia atrás. Se viene en el ataque Pérez. Pérez abre hacia la izquierda. Para que la vaya metiendo constante. La busca a la media vuelta. Está Florito cuando rechazan en el fondo. Y Chudice rápidamente lo ponía a esa pelota hacia adelante. La tiene al balón Pérez. Pérez y él la pelota. Cuando le quedaba Ramírez. El árbitro cobra falta. Va a ser tiro libre para San Pablo. En dos minutos de este primer tiempo. Cero, cero están las cosas. Buscará el primer gol en esta tarde con esta pelota parada. Le va a pegar Florito. El capitán del equipo. Atención. Iriarte en el arco. Recordemos que está sin arquero. Defensor de San Antonio. Florito. En un tiro libre. Alto. Se perdió muy lejos. Fue esa pelota. Va a ser saque de meta para defensores de San Antonio. Como estaba diciendo Iriarte. No es su posición natural. El arco. Le avisaron. Nos comentaban desde el equipo. Que le avisaron hace instantes que estaba suspendido el arquero. Y bueno, tuvieron que buscar otra alternativa. Va saliendo desde el fondo ahora. La van buscando ahí. Rebota el balón. Y la pelota es de San Pablo. Y va jugando de manos. José Escobar le va quedando la pelota a Ramírez. Se viene Chocías. La juega hacia delante. Se anticipan en el fondo. La rechaza Antonio Iriarte. Y la banda lateral. Lateral ahí ofensivo para San Pablo. Lo va a realizar constante. Se le muestra a Pérez. A ver, juega con él. Pérez domina la pelota. La hace rebotar otra vez. La tiene constante. Quería jugar. No llegó. Para dominar de cabeza Pérez. La pelota se pierde nuevamente por línea lateral. No llegó. El número 9, Vega. Y la pelota nuevamente está en poder de San Pablo. Lo va a realizar José Escobar. La buscaba constante. También la peleaba. El número 10, Cardoso. Pérez y la pelota pelea. También Capiaquí. Gana Capiaquí. La tira hacia adelante. Lo buscaban a Vega. Cortan en el fondo. De cabeza la va dejando Chocías. Otra vez la pelota para él. Gana Ciudice ahí. En defensores de San Antonio. Se anticipa en el medio. Le va quedando el balón al número 7. Pérez. Juega ahora por aquel lado. Cuando se venía Leandro Fernández. El balón nuevamente le va quedando a Víctor Acevedo. La mete para Pérez. Atención. Está muy libre ahora. Deja un hombre en el camino. Pedía la falta. El árbitro. Que cobra la infracción. Tiro libre. Cerquita del área para San Pablo. En 5 minutos. De este primer tiempo. En busca de Abril al marcador. Le va a pegar Pablo Florito. Hay tres hombres ahí. A ver quién le pega. Se fue hacia un lado. Florito quedó. Ariel Cardoso. Y el hombre de aquel lado. No podemos divisar. A ver. Dio la orden del juez. Se viene Cardoso al arco. Un rebote. La van sacando desde el piso ahí. La pelota va quedando en el área. Boyando. El cabezazo de Constante. La embolsa. Iriarte. Y domina esa pelota. Rápidamente le va saliendo. Quería jugar rápido. Cortaba el juego. Ariel Cardoso. La pelota es el defensor de San Antonio. Se viene Merlo. Larga corrida. Leonardo con la pelota. Meta el freno. Bueno, ahora sigue Merlo. La marca de Leandro Fernández. Sigue Merlo. Busca la falta. Y se la cometieron. Tiro libre. Desde la izquierda para defensores. Ahora tendrá la pelota parada a su favor. San Antonio. Cerrudo. Cerrudo. Solito ahí por el medio. A ver. Le va a pegar esa pelota. Y dice. Tres hombres en la barrera. Ya dio la orden el juez. Parte. Le envío. Atención. Se va cerrando. Esa pelota la vuelven a meter ahí. Cuando Ferrari la buscaba. La intentaba nuevamente ponerla en juego hacia adentro ahí en el área chica. El balón se pierde por el fondo. Va a ser saque de meta para San Pablo. Pelotazo largo de Florito. Lo van buscando al número nueve. Pablo Florito. Le va quedando la pelota constante. La tira hacia adelante. La rebota. Se la lleva constante. El largo se le había ido. Cuando se iba en el ataque. Le rebotó muy larga esa pelota. No la pudo dominar. Le quedó en las manos. Eriarte. Va a salir David. Pelotazo otra vez. Corta el juego. Ramírez. Le va quedando a Pérez. Se viene Pérez. Filtre un pase. Le voy buscando ahí. Casi le queda la pelota número diez. Se hace el espacio. Pablo Florito. Ahora se la roban desde atrás. Antonio Iriarte. Se viene Defensor de San Antonio. Pelotazo largo para que vaya corriendo Merlo. Se viene Merlo. A ver. Le va a ganar ahí. No. Pone. Y protege muy bien la pelota. José Escobar. Lo van buscando a Josías. Sigue Josías. Fue fuerte. Ahí el número ocho. Cerrudo. Se viene Josías. A ver por la izquierda. Para que se venga constante. El freno de constante. Y el centro. Queda la pelota ahí. Atención que le puede pegar al Alco. Cuando remataba Víctor Acevedo. Por el sector derecho. Le quedaba la pelota ahí. Y le pegó como vino ese balón. Desviado. Salió. El disparo. Cerca del palo derecho del arquero. Va a ser saque de Meti. Va a respirar. Defensores de San Antonio. Salta el pelotazo. Corta. Constante. La pelota va quedando ahí. A ver. Se pelean. Ahí se faja. El número seis. Vallejos. No la pudo dominar. El balón es de defensores. Atención. El árbitro. Que detiene momentáneamente el encuentro. Para que se cambien los botines. González. Está jugando. La peinaba. El número once. Merlo. Gana metros. Defensores de San Antonio. Lo va a realizar. Núñez nuevamente. Va jugando Núñez hacia adelante. La rebotan. Le casi le queda a Merlo. El balón le va quedando constante. Protege la pelota. Lo marcan dos contra la línea lateral. Pierde ahora el balón. La tiene Merlo. La marca del número tres. De José Escobar. Sigue Merlo. Pasa uno. Pasa dos. Le cierra todos los caminos. Ahí. Vallejos. La pelota otra vez. Es de defensores de San Antonio. Lateral ofensivo para el equipo. Negro y amarillo. Núñez. Irá para ser efectivo. El saque de manos. Atención. Ya se reincorporó González. Va jugando hacia adelante. Y va saltando. Ahí Josías. La buscaba. El número nueve. Vega. El balón se pierde. Por el fondo va a ser salida. Desde el arco para San Pablo. Le va a pegar Florito. Pelotazo. Lo buscaban a Constante. La pelota va picando. La peleaba también. Ariel Cardoso. Rechazan en el fondo. La va buscando Merlo. Saca de cabeza a Josías. Le va quedando nuevamente a Constante. En la mitad de la cancha. Regala la pelota. Le va quedando a Giudice. Atención que está buscando receptor. Cierra de cabeza. La rechaza. Florito en el fondo. José. Nuevamente la tiene José. Juega con Josías. Se viene Ramírez. Nuevamente se apoya con su compañero Florito. Florito que va avanzando. Solamente lo presiona. Ahí un poquito. Capi aquí. En la mitad de la cancha. Va dejando el pase corto. Para que vaya avanzando Josías. El centro es constante. Ahí le va buscando. Atención que casi le quedaba Ariel Cardoso. Por atrás. Ahí por la izquierda. El centro pasó todo del área. Nadie pudo conectar. Pero el juez cobró. Falta. Va a ser infracción. Y tiro libre. Para Defensores de San Antonio. Que va a salir desde el fondo. En 11 minutos. De esta primera parte. Parte el envío. Lo van buscando a Merlo. Cierra ahí de cabeza. Muy bien. El número 3. José Escobar. Se esforzó. Y no llegó. Pérez. A esa pelota. Va a ser saque lateral para Defensores. Núñez lo realizará nuevamente. Se le muestra un poquito más adelante. Ahí en el medio. Chudice. A ver con quién decide jugarlo. Lo van buscando a Vega. Rechazaba de cabeza. Escobar. Le va a quedar un de balón a Pérez. Contra la línea lateral. Mete. Mete el enganche. Muy bien. Y va saliendo Pérez. La juega hacia el medio. Para que vaya corriendo Ramírez. Gana Ramírez. Muy bien la posición. Se viene por la mitad del campo. Nadie le sale. Sigue Ramírez. Está buscando receptor. La juega. Hacia adelante con el número 9. Pablo Florito. Que pierde la pelota sin falta. Dice el juez. Y se viene ahora el balón. Va dominando. El número 3. José Escobar. El centro pasado. La van buscando. Larzacaba a González. La pelea. Esa pelota. Ariel Cardoso. Y recupera el balón por la derecha. Se viene la marca de Ferrari. Sigue Cardoso. Pasa entre dos hombres. Se viene Cardoso. Y está. El enganche hacia el medio. Desborda. La pelota. Que pasó todo el área. Nadie. Metió. Nadie. Apareció por ahí. Nadie metió la cabeza. Para concretar el gol. Cerquita. Buena jugada del número 10. Desbordando allá por la derecha. Y yéndose. Metiendo el centro. No había nadie. Buena aproximación para San Pablo. En 12 minutos. De la primera parte. 0-0. Está el partido. Va saliendo desde el fondo ahora. Defensoría de San Antonio. Lo va buscando esa pelota. Vega. Que pelea. Ahí con Florito. Gana Florito. La buscaba Escobar. A ver el árbitro. Que cobra mano. Mano de Escobar. Ahí cuando vio a saltar. En busca de la pelota. El juez que viene. A llamar la atención. A llamar la atención. Al banco. Al banco de San Pablo. Tiro libre para defensores de San Antonio. En 13 minutos. 0-0. Están las cosas. Ariel Acosta acomodando la pelota. Atención con esta. Ferrari bien por la izquierda abierto. Último hombre de defensores. Cuidado que se puede desprender. A ver. Lo tiene cerquita. A Merlo. Se viene el centro de Acosta. La va buscando Vega. El arquero. Walter Mendoza se hace dueño de la pelota. Cuando Vega la fue a buscar. Dio la pelota en él. Pero no parecía que la había direccionado. Hacia donde fue el balón. Va saliendo rápidamente Pérez. La va dominando. Se viene el número 7. Pérez que la filtra. Van corriendo todos. El arquero Iriarte que va saliendo. Y se estira ahí en el piso. Domina la pelota. Y ya está buscando receptor. Va saliendo Iriarte. Queda corto nuevamente. Le va quedando a Pérez el balón. La marca de Vega. Se viene Pérez. La tiene la pelota. Ahora nuevamente defensores con González. González que va saliendo en una baldosa. Saca de cabeza ahí el número 6. Se viene en el ataque ahora. Josías pierde la pelota. Gana muy bien. Giu dice ahí en el piso. Pisa el balón. Lo marca el número 11. Acevedo. Cuando le cometen falta. Al medio campista de defensores. Va a ser tiro libre desde el fondo para San Antonio. Catorce minutos de la primera parte. Le va pegando el balón a Ariel Acosta. La va buscando Vega. Atención. Va rechazando desde el fondo José Escobar. Le va quedando la pelota nuevamente por la derecha. Ahora a Merlo. El centro de Merlo en la media luna. La va buscando González. Le va quedando a Chudice. Iba a presionar Víctor Acevedo. Se viene en el centro. Va en profundidad. La metía ahí. Cuando intentaba echar el centro. Merlo. La pelota rebotó en el número 2. José Florito. Va a ser tiro de esquina. Tiro de esquina para defensores. San Antonio desde la oreja derecha. Se vendrá ese pelotazo. Acomodando la pelota. Merlo. Leonardo y el balón. Se abrió Chudice. Ahí se está moviendo. Atención. Con González. El juez que ya dio la orden. Parte el envío. Va un poco bajo. Le va quedando a Ferrari que le rebotó en su humanidad. Nuevamente la va buscando Merlo. Se viene Merlo. Ya está en el área. No lo pueden parar. Sigue Merlo peleando esa pelota. Le va quedando a Pérez. Que rápidamente lo pone a correr a Pablo Florito. Que le hace señas que la pedía al medio esa pelota. El balón se fue abriendo por la izquierda. Y se perdió por línea lateral. Es de manos para defensores de San Antonio. Lateral defensivo. A todo esto se detiene el partido momentáneamente. Para que sea atendido. José Florito, número 2 de San Pablo. Ahí acusa un golpe. Está sentado en el campo de juego. 16 minutos. De la primera parte, 0 a 0, están las cosas. Parece recuperado. Ahí se va a retirar hacia un costadito. Para la recuperación final. Ahora sí, a ver. Juegue, dice el juez. Va jugando de manos defensores. La buscaba Vega. Rechaza de cabeza ahí. Leandro Fernández. La pelota le va quedando a Pérez. Que se viene hacia el medio. Se viene Pérez. Remata al arco. Despacito se dispara. Atención que se le escapa al arquero. Gol. 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 De San Pablo. En un remate de espacio de Edgardo Pérez. La pelota era tranquila para que la domine Iriarte. A Iriarte se le escapó de las manos como el agua entre los dedos. Y la pelota fue pidiendo permiso entrando ahí bajo el techo de Piolas. Gana San Pablo. San Pablo 1. Defensores de San Antonio 0. Edgardo Pérez, el autor del gol. Falta del número 9. Pablo Florito, dice el juez, va a hacer tiro libre para Defensores de San Antonio. Que está perdiendo el partido en 18 minutos de la primera parte. Blooper del arquero ahí cuando la pelota la dominaba tranquilamente. Se le escapó de las manos. Y ya está ganando. San Pablo va saliendo con el balón. Ariel Acosta va jugando. Ahora Defensores. González lo tenía por la línea. Decide jugar con Merlo. Merlo queda direccionada para González. Y está en el área. ¡González! Rechaza de cabeza. La va sacando José Florito. Otra vez le va quedando a González. Que la vuelve a meter al área. La segunda jugada. La buscaba Ovega. Cobran. Posición adelantada. Me parece no había línea desde aquí. Pero González ahí estuvo cerca. Desbordando por la izquierda. Llegando por atrás. Va a ser salida para San Pablo en 19. Está ganando 1 a 0. Gol de Edgardo Pérez. Va a salir ahora José Florito. Pelotazo largo hacia adelante. Rechaza de cabeza. Ferrari le va quedando ahí en el fondo. La va metiendo nuevamente Pablo Florito en el ataque. Para que vaya subiendo Ariel Cardoso. Se viene por la derecha Cardoso. Cardoso la hace rebotar. En Antonio Iriarte. El balón es de San Pablo. Lateral. Josías que va a buscar esa pelota. A ver con quién decide jugar. Decide jugar con Víctor Acevedo. La pelota nuevamente. Es del número 10. Cardoso. Lo buscaban. Ahora lo van buscando a Pablo Florito. Que no va a llegar. Pon el cuerpo. Protege esa pelota. Ahí Ferrari. Va a ser salida para defensores de San Antonio. Le va a pegar Ariel Acosta. Sale Ariel con el pelotazo. Capia aquí que la va direccionando de cabeza. Vega que la buscaba. La pelota es nuevamente ahora. El defensor de San Antonio la tiene Chiu. Dice pelotazo largo hacia adelante. Para que vaya corriendo. Verlo. Ahí va buscando también cerrar. José Escobar en San Pablo. Saca a Escobar. Le va quedando el balón a Pérez. Que se la llevaba de cabeza. Se interpuso en el camino. Constante. El balón es de San Pablo. Solito y solo está Ramírez. El freno de Ramírez. Mete la pausa. Va jugando. Se apoya con su compañero. José Escobar. Que no va a llegar a esa pelota. Cuando se venía en el ataque por la izquierda. El balón se pierde por la línea lateral. Y ya rápidamente la puso en juego. Ariel Acosta. Juega defensores de San Antonio. Era en el fondo. Busca pergeñar la jugada. En búsqueda del empate. La tiene Acosta. En la mitad de la cancha. La hace rebotar. Y la juega cortita. Con Ramírez. Ramírez va buscando a Pablo Florito. Otra vez para Ramírez. Retarda el juego. Ahora San Pablo. Hacia el medio. Se apoya con Edgardo Pérez. Se viene el autor del gol. Abre el juego. Bien por la derecha. Para que vaya subiendo el número 4. Leandro Fernández. La pelota la rebota. Va Leandro por la derecha. Sigue Fernández. Pone el cuerpo. Gana muy bien esa pelota. La marca ahí. Del defensor de... Defensores de San Antonio. El enganche de Víctor Acevedo. Nuevamente con Josías. Toca y toca San Pablo. A ver en qué termina. La media vuelta. Le puede pegar Cardoso al arco. Rebota el balón. En Ariel Acosta. Y la pelota se va al córner. Desde la derecha. Para San Pablo. En 21 minutos. De esta primera parte. Se viene en búsqueda del segundo gol en esta tarde. Le va a pegar ese balón. Leandro Fernández. Acomodando la pelota. Atención que está muy solo Ariel Cardoso. Ahí en el área chica. En el borde del área chica. El centro se va abriendo. Lo van buscando a Costa. Rechaza de cabeza a Judy. Se le va quedando a Pérez. Que nuevamente la juega hacia la derecha. Para que vaya dominándola. Leandro Fernández. Se viene Leandro. La marca de González. Leandro que desborda. Le gana la cuerda. La media vuelta. Mete el freno ahora. Sigue caracoleando por aquel lado. El centro ahora se implora de Víctor Acevedo. Le va quedando a Pérez en el área. Arremata el arco. Un desvío. Cuando el juez cobra la falta. Va a ser salida de defensores de San Antonio. Estaba solito Pérez ahí para arrematar. Pero cobró Fabián Curi. El juez que imparte justicia esta tarde. Va rápidamente reponiendo a Ariel Acosta. Jugando con González. En la mitad de la cancha se viene por la izquierda. González por la línea. Va jugando para que vaya avanzando. Ahora su compañero en el medio lo tiene. Capi aquí, Capi aquí con la pelota. La desfiltra para que vaya corriendo. Y está en la enfrente al arquero. Gol. Gol. Merlo. Gol. 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 De defensores de San Antonio. Que empata el partido en 23 minutos. De esta primera parte. En una gran jugada. Fue ahí González. Jugó por la línea con Merlo. La rebotó. Hizo la pared con Capi aquí. Y Merlo fue cortando por la izquierda. Desbordó. Enfrentó al arquero. La cruzó. Empata el partido. Uno a uno. Están las cosas ahora. San Pablo uno. Defensores de San Antonio uno. Merlo. El autor del gol. Tiene el balón ahora. Ramírez. Otra vez se va apoyando con su compañero en el fondo. Florito. Va avanzando el capitán del equipo de San Pablo. Atención. Nadie le sale a marcar. Va avanzando y va ganando campo. Juega con Leandro Fernández. Domina número cuatro. Juega cortito ahí. Con Víctor Acevedo. Acevedo y la pelota. Se le fue un poquito larga. Pierde el balón. Le queda al número cinco. Josías. Otra vez Víctor Acevedo. La mete para Constante. La hace rebotar. Le va quedando a Pérez. Que le pega esa pelota. La pone en órbita. Largo. Se fue el disparo. Lejos. Va a ser saque de meta para defensores de San Antonio. En 24 minutos de la primera parte. Empatado. El encuentro en uno ahora. Y va a salir. Y va a respirar el equipo amarillo. Ariella Costa pegándole a ese balón. Se va afajando Merlo y Vega. Vega que lo mira al árbitro. Buscando la falta. Le va quedando la pelota al Merlo. El autor del gol. Leandro Fernández que le gana la cuerda. Sale Leandro. Pelotazo largo hacia adelante. Buscándolo a Pablo Florito. Florito no la pudo dominar porque el pique lo mató. Le pasó por arriba. Atención que le va quedando adelantado. Dice el juez. Cuando se venía Merlo por la izquierda. Solito quedaba el número 11. De defensores de San Antonio. Posición prohibida para él. Va a ser tiro libre. Para San Pablo. Acómoda Florito. Juega corto ahí. Pase corto para Ángel Vallejos. Tiene la pelota ahora José Escobar. El balón se fue al lateral. Es de manos. Para San Pablo. A ver, lo va a realizar Pérez. Va jugando Pérez. La rebota constante. Le va quedando el balón a José Escobar. José Escobar y le engancha la marca de Chudice. Sigue ahí. Le cometen falta. Tiro libre para San Pablo. Le va a pegar Josías Ramírez. A esa pelota. A ver. Vega en la barrera. A ver, el centro de Josías queda corto. Sale Ferrari. La va rechazando en el fondo. Vega que se va peleando. De cabeza va ganando. No había nadie. Estaba muy solo. Dice el juez que hay falta con la mano. Le cometen la falta a Josías. Tiro libre para los defensores. En la mitad de la cancha casi. Lo va a realizar constante. No, perdón. La dejó constante ahí. Constante del otro equipo de San Pablo. Ariel Acosta lo va a hacer ahora. Tira la pelota un poquito más adelante. Gana metros. El número dos de defensores de San Antonio. Atención con Cerrudo por la derecha. Al centro de Ariel. Ahí la van a buscar todos. Merlo también. El cabezazo. Vega que la buscaba cuando la pelota pasaba todo el área. No llegó a esa pelota. Buenas llegadas de defensores de San Antonio. En 27 minutos de la primera parte. Uno a uno. Está el partido. Walter Mendoza acomodando el balón. Le va a pegar Florito. Por el medio lo tiene a Vallejos. Va saliendo el pelotazo largo para que vaya corriendo constante. Que va a llegar esa pelota constante. En la segunda jugada. A ver. Pensaba que se iba el balón. Había frenado su carrera. Si no hubiera tenido esa duda llegaba el balón. Se viene ahora. La dejó en esa pelota cuando iba avanzando. El número cuatro. Núñez. Le cometen falta. Tiro libre. Para defensores de San Antonio. Bajó. Ahora un poquitito el ritmo del encuentro. Ariel Acosta nuevamente. El encargado de las pelotas paradas. En San Antonio. Le va pegando esa pelota. Lo va buscando a Vega. Vega que intentaba ganarla. Le había ganado José Escobar la espalda. Va sacando a José Florito hacia adelante. Lo va buscando a Pablo Florito. La pelota ahí en el fondo la va rechazando. Se anticipa Josías. Le va quedando a Costa. A constante. Perdón. Se viene constante con el balón. Lo marcaban entre cuatro hombres. No participa Merlo porque estaba adelantado. Walter Mendoza. Se hace el dueño de la pelota. Y rápidamente va abriendo por la izquierda para que se venga. Ahora José Escobar. Se viene Escobar. Pelotazo largo hacia adelante. La buscaba. El número 10. Ariel Cardoso. No la pudo controlar. Va a ser saque de meta para defensores de San Antonio. En 29. De la primera parte. Va a acomodar Iriarte. Y le va a pegar a Ariel Acosta esa pelota. Va saliendo Antonio Iriarte que buscaba ese balón. Le hizo rebotar lateral para defensores. Juega con Cristian González. Pierde la pelota Josías. Y el balón otra vez es para él. La mete hacia adelante Josías. La va buscando Ariel Cardoso. Atención por la derecha. Casi gana. Saca Ferrari. La rechaza en el fondo. Va saltando constante la mata con el pecho. Se venía en el ataque el Cristian González que había metido ahí el pie para robarle la pelota. El balón se va a la lateral. Lateral para San Pablo. Que presiona ahora en 30 minutos. Juega Leandro Fernández. Se viene Fernández de la punta hacia el medio. Le va quedando la pelota a Josías. La va metiendo al centro. Constante que la busca. El cabezazo de Ariel Cardoso. Se fue desviado. Ese disparo de cabeza va a ser saque de meta para defensores de San Antonio. Ariel Acosta con la salida del arco. José Florito la va dejando ahí. Para que vaya dominando José Escobar. Domina José. La marca de Merlo. José va jugando por el medio para Josías. Pierde la pelota a San Pablo. Josías que la recupera. Le va quedando nuevamente a Cristian González. Largo abrió esa pelota. Atención. Un hombre golpeado ahí. Vega en defensores de San Antonio. Muy dolorido. A ver si el juez saca alguna tarjeta. A ver. Tendido en el campo de juego. Vega en defensores de San Antonio. Con muchos gestos de dolor. Tendido en defensores de San Antonio. El número nueve. Va a ser tiro libre para San Antonio. Parece recuperado ahí. Tendido en defensores de San Antonio. Tendido en defensores de San Antonio. Tendido en defensores de San Antonio. Le va a pegar Ariel Acosta a esa pelota. Vega que ya está retomando su posición natural ahí en el ataque. Se va a venir el tiro libre. San Antonio. Que busca dar vuelta el partido. El centro de Acosta. Van a buscar todo. Sale Walter Mendoza cortando el centro igualmente. Había un hombre adelantado y va a reponer San Pablo. Se anticipaba muy bien. Walter Mendoza esa pelota cortando el juego. Sale Florito con Leandro Fernández. Se viene por la derecha. El número cuatro. En el medio lo tiene Ramírez. Se apoya con Josías. Josías ahora mete el freno. A ver qué va a hacer el número cinco. Otra vez abre por la derecha para Fernández. Fernández en la pelota. La marca de Cristian González. Sigue Fernández. Se lo engancha. Lo dejó en el piso a González. Ahora el balón. Dion González. González la rechazó. Y es lateral para San Pablo. Ramírez buscando receptor. Decida jugar con constante. La marca de Antonio Iriarte. Sigue constante. Pisa la pelota. Se apoya con Ramírez. El centro de Ramírez. El arquero que va a salir a buscar esa pelota. Falla ahí en el fondo. Remataba Pablo Florito. No pudo conectar ese balón de la mejor manera. Remató. Fue abierto el disparo. Casi un pase hacia el costado. Pelotazo largo. Ahora para que vaya corriendo Vega. Atención que Vega contra el mundo le ganaba a todos. Falta en ataque. Atención que dice el juez. Va a ser salida y tiro libre para San Pablo. Vega exigiendo ahí en el ataque. Atención que Curi va a hablar con el juez de este sector. Se salvó de San Antonio. Lo tuvo Pablo Florito. Ahí no pudo conectar de la mejor manera. Fue un remate desviado. Mordida. Le agarró esa pelota. Va a ser reposición para San Pablo en el fondo. Walter Mendoza y Florito. 34 minutos. De la primera parte. Uno a uno está el encuentro. Va saliendo el capitán. Cabeza levantada buscando el receptor. A ver. A trotecito va el número dos. Abre el juego para Leandro Fernández por la mitad de la cancha. La marca. Decapia aquí sigue Fernández hacia adelante jugando con Constante. Constante que la rebote. La hace jugar muy bien. Cuando le cometían falta. Cuando perdía la vertical. Va a ser tiro libre para San Pablo. que rápidamente está jugando. Juega Ramírez. Se viene al centro de Leandro Fernández. La va buscando Constante. Rechaza de cabeza a Ariel Acosta. Le va quedando ahí el balón ahora a Ramírez. Florito. La presión de Vega. Sigue Florito. Se apoya con Leandro Fernández. Leandro Fernández bien por la línea. Jugando por la derecha para Florito. El centro le va quedando a Pérez en las puertas del área. La mata con el pecho. Va jugando Pablo otra vez para Pérez. Le va quedando a Cardoso. Cuando estaba adelantado. Mire usted. Si no, quizás no participaba Cardoso Pérez. Estaba habilitado obviamente porque venía de atrás. Podía haber quedado frente al arquero. Posición prohibida para el número 10. Ahí Ariel Cardoso que participó en la jugada. Va a salir. Defensores de San Antonio con Ariel Acosta. 35 minutos. De la parte inicial. El cabezazo de Merlo para nadie. Está muy solito ahí el número 11. La va a correr a esa pelota. Vallejos. Sale Vallejos. Pelotazo hacia el medio. Se anticipa Cristian González. Le va quedando el balón a Ramírez. Se viene Leandro Fernández por la derecha. Cruzando la mitad de la cancha. Va avanzando el número 4. El centro. La va buscando Cardoso. Le va quedando a Pablo Florito ahí en el borde del área. Florito que le puede pegar al arco. Domina Iriarte. Dominó esa pelota cuando remataba a Pablo Florito. Sale mal el arqueo. Atención que está adelantado. Le va pegando Pérez a esa pelota. Fue desviado el tiro. Buena la intención por lo menos del número 7 de San Pablo. Cuando había salido mal en el fondo Iriarte. La pelota le quedó ahí. Iriarte estaba adelantado. Lo vio adelantado el número 7. Y le quiso pegar al arco. Quiso sorprender a todos. El balón se fue desviado. Y va a ser reposición para defensores de San Antonio. Va saliendo a costa. Cruza esa pelota a la mitad de la cancha. Le va quedando a Ramírez. La pelean ahí en la mitad del campo. Gana Schiudice. Le cometen falta. Tiro libre para San Antonio. De rodillas ahí en el piso. El número 5. Mario Schiudice. En la mitad del campo, Ariel Acosta con la pelota. 37 minutos. Del primer tiempo ya dio la orden del juez. Se viene Ariel Acosta y el centro. Van a buscar todo. Cierra de cabeza Florito. Le va quedando a Merlo. Al arco. Rebota la espalda de José Escobar. El balón le va quedando a él. Se viene José. Sale con el balón dominado hacia adelante. Buscándolo a Cardoso. Se viene Cardoso. Lo marcan dos. Sigue Cardoso contra el mundo. Le cometen falta. Infracción y tiro libre. Va a ser para San Pablo. Se salvó recién San Pablo ahí. Cuando Merlo remataba, dio en la espalda de José Escobar. Esa es el pelotazo. Víctor Acevedo con la pelota. Pide distancia de Schiudice. Más acá, le dice el juez. Acomoda ahora la pelota nuevamente. Acevedo. Atención con Pérez. Por calle medio. Está muy solito. Va subiendo también Vallejos. Brazos en jarra para Víctor Acevedo. Se vendrá el tiro libre. Ya dio la orden el juez. El centro da Acevedo. No hay nadie por aquí al sector. La va sacando de cabeza. La rechazó Núñez. Y la mandó al tiro de esquina. Corner. Desde la izquierda. Para San Pablo. 38 minutos. Se termina el primer tiempo. Le va a pegar esa pelota Pérez. Atención con esta constante en el punto penal. Ya dio nuevamente la orden el juez. El centro se va cerrando. El arquero con un puñetazo le va sacando. Le pega el arco. Acevedo. Gol. 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 De San Pablo. En 39 minutos de este primer tiempo. Pasa a ganar nuevamente. Ahora 2 a 1. La agarró Acevedo en un rechazo con los puños del arquero Iriarte. La pelota le quedó ahí en las puertas del área. Remató. Fue bajo el disparo en el caño derecho del arquero que no pudo contener. Gana San Pablo. San Pablo 2. Defensores de San Antonio. 1. Acevedo. Víctor Acevedo. El autor del gol. Va saliendo Florito en el fondo. Juega cortito. Ahí se va apoyando con su compañero Ramírez. Yo sé que les costó un peludo. Mirá esa pelota. Se apoya nuevamente con Florito. Florito. Josía. Josía. Florito. Florito. Otra vez juega con el número 6 Vallejos. Toca ahora San Pablo en el fondo. Se viene José Escobar por la mitad de la cancha. Se viene por la izquierda Escobar. Deja un hombre en el camino. Muy bien. Buena categoría del número 3. Cuando le cometen falta. Retro trae la jugada al juez. Va a ser tiro libre para San Pablo que está ganando 2 a 1. El encuentro en 40 minutos de la primera parte. Va a tener este balón detenido a su disposición. Pérez. Merlo y Vega en la barrera. Merlo se fue hacia un costadito. Solo queda Vega. Le va a pegar esa pelota Pérez. Atención. El centro se va abriendo por la derecha. Van a buscar todos. Constante ahora también. Cierra Ferrari. La protege. La cuida. Cuando se perdía solo esa pelota. Fabián Curi dice que se termina esta primera parte. Que hasta ahora es victoria de San Pablo. 2 a 1 frente a defensores de San Antonio. Lindos goles en el encuentro aquí en el primer tiempo. Vamos a esperar el segundo. Ojalá hayan muchos más. Terminó el primer tiempo. Vamos a la pausa. Y ya volvemos. ¡Gracias! 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 Bien amigos de la pantalla del GIGACOM, luego de la pausa retomamos aquí para vivir este segundo tiempo entre San Pablo y defensores de San Antonio. Partido que hasta ahora está ganando San Pablo 2 a 1. Va a mover desde la mitad del campo ahora San Pablo esta vez. Va a arrancar este segundo tiempo Walter Mendoza colgándose del travesaño ahí. Curi, las últimas indicaciones dando, todo dispuesto parece. Arrancó este segundo tiempo y ya está jugando San Pablo, la tiene Pérez. Se va apoyando con Leandro Fernández, Florito y la primer pelota de este segundo tiempo. Leandro Fernández, Florito otra vez, toca en el fondo, Vallejos. La pide Pérez en el medio, marca, señala que jueguen por aquel lado con Escobar. Tiene el balón Escobar, va jugando bien por la línea. Atención, el balón parece que dio en un pocito porque rebotó casi en el mismo lugar. Mete el freno, levanta la mano, tranquilos, dice ahí. Le va quedando el balón ahora a Cardoso. La media vuelta de Cardoso ya enfrenta al arco. Le va quedando a Ferrari que va rechazando en San Antonio. La manda lateral, lateral para San Pablo que se viene en el ataque. 44 segundos de este complemento, lo va a realizar de mano José Escobar. Va jugando de manos, devuelve esa polla nuevamente. Josías Ramírez se viene en la contra. Ahora va jugando ahí Escobar. El balón se pierde por el fondo. Irierte que no llegó a rechazar. Tiro de esquina. Para San Pablo desde la izquierda. Lo va a realizar Ariel Cardoso. Se va a venir el tiro de esquina, atención. Ya dio la orden el juez, se viene en centro, cerrado. Esa pelota se fue. Ahí dio en la red del costado del palo derecho del arquero. Va a hacer salida para San Antonio. Le va a pegar Ariel Acosta esa pelota. Sale Ariel con el balón. Le va quedando a Constante que la domina con el pecho. Se apoya con Leandro Fernández en la mitad del campo. Se viene jugando Leandro. Leandro va jugando hacia el medio con Pérez. Pérez la devolución nuevamente para la derecha. La media vuelta de Pablo Florito. Se apoya otra vez con Constante. El centro de Constante va pasado. Pérez de cabeza la va bajando. La busca Pablo Florito. La va rechazando Ariel Acosta. Y ahora le va quedando a Cristian González. Que sale con pelota dominada. Otra vez va rechazando de cabeza. Ahí el número 6. Luis Ángel Vallejos la tiene ahora San Pablo en el fondo. Y va saliendo Florito. Le queda el balón al número 3. Antonio Iriarte pierde la pelota. Infracción. Falta en ataque, dice Fabián. Ahí va a ser tiro libre para San Antonio. En 2 minutos 40 segundos de este segundo tiempo. Parta el pelotazo. Atención. Lo va buscando esa pelota. Merlo se faja con todos. Leandro Fernández que rechaza. Tiene la pelota Constante. Constante que va buscando el receptor. La media vuelta se va apoyando otra vez con Florito. Se viene Florito el pelotazo hacia adelante. Pablo Florito ahora buscándola. La peina hacia atrás. Casi le queda esa pelota al número 10. Cardoso. En el medio se juega ahora. Pérez falla ahí. González saca desde el fondo. Antonio Iriarte la direcciona de cabeza. Capiaqui. Cortan en el fondo. Va dominando. Víctor Acevedo el autor del último gol. Juega Vallejos. José Escobar. Y la pelota. Tiene el balón. Cardoso sale de su marca. Se viene por la izquierda. Cardoso cuando se le terminó la cancha. Se le fue la pelota por la línea lateral. Es de ese defensor. Es de San Antonio. Que rápidamente va buscando el receptor. Querían jugar con Capiaqui. Cortó el juego. Víctor Acevedo le va quedando el balón a Ramírez. Allá adelante con Acevedo. Pierde esa pelota ahí. Otra vez recupera Pérez. Se viene San Pablo. Cristian González. Recuperando en San Antonio. Se presta en el balón. Ahora nuevamente está en poder de San Pablo. En la mitad de la cancha está Pérez. Pelotazo largo hacia adelante para que vaya corriendo por la derecha. Constante. Va a llegar Antonio Iriarte. Gana muy bien constante. La va matando con el pecho. Metía ahí con la punta del botín. Intentar jugar hacia el medio. Fue un pase para Iriarte. Que ya domina la pelota. Y está buscando receptor. Sale mal otra vez. Le va quedando el balón a Ramírez. Desde el piso no pudo dar el pase. Vega que la rebota. Y Vega que va a buscar esa pelota. El balón ahora es de San Pablo. Otra vez. Se viene Vallejos. La marca de Merlo. Más atrás se va apoyando con su compañero Florito. Florito en el fondo. Que me dio un pase a mí. Mire usted. Jugó para este lado. La rechazó de la cancha. La pelota busca el jugador. Dicen por acá. Va a ser de manos para San Antonio. Antonio Iriarte buscando receptor. Hacia adelante va jugando con Merlo. Toque. Aguante esa pelota. Mira para los costados. Está buscando compañero. Sigue Merlo por la izquierda. A ver. ¿Qué va a hacer Merlo? Amaga por aquí. Se haga zapa. Busca desbordar la pelota. Dio en él. Y va a ser saque de meta para San Pablo. En cinco minutos de esta segunda parte. Dos a uno. Está ganando San Pablo. Y va a salir Florito desde el fondo. Se viene ahora jugando San Antonio Núñez. Núñez que peleaba con Cardoso. Le gana la pelota. Cardoso se viene ahora al centro de Cardoso. Lo va buscando constante. El centro fue pasado. Y Iriarte va dominando. Va buscando receptor. Sierra. Para Leandro Fernández ahí en el fondo. La busca. Merlo. Acusa un golpe. Va a ser tiro libre para San Antonio desde la izquierda. Atención Florito. Perdón. Merlo. Por hacer gestos ahí a la tribuna. Amonestado el número 11. De San Antonio. Tiro libre. Desde el sector izquierdo. Acomodando esa pelota. Mario Giudice. Ferrari va subiendo por la derecha allí. Ahí González. Llegando a la media luna también. Solito. Y Merlo. Más solo que nunca ver. Nadie lo marca Merlo. Atención. Atención. Ya dio la orden del juez. El centro de Giudice. Va a salir el arquero. Descuelga muy bien esa pelota. Walter Mendoza. Va a ser reposición para San Pablo. Cuando le cometieron falta al arquero. Va a ser efectivo. La salida. José Florito. Parte el envío desde el fondo. La va buscando Pablo Florito. La va dejando ahí cortita. Para que vaya dominando Víctor Acevedo. Acevedo. Y el rodeo. Hacia atrás. Aquí para allá. Sigue Florito. La marca de Constante. Va jugando ahora San Pablo. Tiene la pelota. La juega hacia el medio. Estaba Ramírez Solito. Recupera San Antonio otra vez. El balón es de Ramírez. Ramírez que abre hacia la izquierda. Para que se venga al centro. La va buscando Constante. De cabeza. Rechazan en el fondo. Saque de meta. Dice el juez. Juega Acosta. Va saliendo Giudice González con la pelota. Se va apoyando con Antonio Iriarte. Lo buscaban a Merlo. En el fondo va peleando Leandro Fernández. Esa pelota. González. Que la disputaba en la mitad del campo. El balón se fue al lateral. Rápidamente va jugando Antonio Iriarte. La va buscando Merlo. Que nunca le bajó esa pelota. Se pelea ahora con Florito. Sigue Merlo. Pasa Merlo. Muy bien. Desborda por la izquierda. Igualmente siempre estaba firme. El número dos. José Florito ahí en San Pablo. Y lo marcó muy bien. El balón se fue al lateral. Va a hacer de manos. González. Va jugando con Capia aquí. Que le rebota larga esa pelota. Igualmente va a llegar otra vez. Se va apoyando con González. Que no puede dominar. Le va quedando a Merlo. Merlo que intentaba desbordar por línea. Final e irse. No hay falta. Dice el juez. Es de manos. La señas que hacía. Cubre ahí. El árbitro del encuentro. Leandro Fernández. Juega de manos con Pérez. Sin marca Pérez. Hacia el medio. Se va apoyando con Víctor Acevedo. Va saliendo ahí Ramírez. Se llevaba esa pelota. Le va quedando el balón a Vega. Rechaza en el fondo Vallejos. La manda al lateral. Lateral. Del sector derecho para San Antonio. Se muestra Cerrudo ahí. También. Capiaquí. A ver. Con quién decide jugar. Capiaquí. El balón es para él. Juega el número 10. Se apoya. Con Giudice. El balón. Se pierde otra vez por la línea lateral. Gana Metro San Antonio. En 10 minutos. Del complemento. 2 a 1. Gana San Pablo. Otra vez se va a venir el saque de manos. Se va realizando. Atención. La va sacando Ramírez. Yosías le va quedando a Pérez. Atención que se viene en la réplica. Déjelo venir. Se viene Constante. Dominando la pelota. Constante. Cierra en el fondo. Ahí fue al piso. Antonio Iriarte. Otra vez se va anticipando. Escobar. Se viene San Pablo. Escobar con la pelota. Cuando salía desde el fondo. Atacando como una flecha disparada. Le cometieron infracción. Tiro libre para San Pablo. Cuando José Escobar desde el fondo le ganó la posición a dos hombres. Y se la llevaba. Le cometieron falta. Perdió la vertical. Y es tiro libre para San Pablo. Atención con Cardoso. Constante ahí. A la altura de la media luna. Pero en el área. Pablo Florito. El hombre más tirado por la derecha. En San Pablo. Se va a venir el centro de Ramírez. Atención más que centro. Fue al arco. El arquero. Y el rebote. La va rechazando ahora. Le va quedando Merlo que está muy solo. Sigue Merlo. La media vuelta en la mitad del campo. Se viene Merlo. Mete el freno. Está buscando pase cercano. Se apuesta con su compañero Antonio Iriarte. Iriarte hacia el medio. Le va quedando el balón a Vega en la mitad de la cancha. Por el círculo central. También va pasando ahí. El número 5. Giudice. La pelota es para él. Le rebotó larga. Y en esa demora le ganó José Florito. Ramírez. Núñez. Saliendo desde el fondo. El freno de Núñez. Pasa Núñez. De aquí para allá. Lo tumban. Busca la falta. Tocó la pelota con la mano. A ver si. Pero el juez. El línea de aquel lado. Cobró la infracción. Porque el juez no la estaba cobrando. Así que a todo esto. Estiro libre para San Antonio. 12 minutos. 30 segundos. Del complemento. Le va a pegar Ariel Acosta. A esa pelota. Ferrari. Subiendo por la izquierda. También el último hombre. En San Antonio. Ahí. Se viene el centro de Acosta. Atención. La va buscando Giudice. La embolsa como los antiguos. Walter Mendoza. Va saliendo rápidamente hacia adelante. Buscándolo al número 10. Cardoso. El balón es de Pérez. Que la va dejando de cabeza para Constante. Se viene Constante. Le va pasando al ladito. Leandro Fernández. Se viene Fernández. Y la pelota. Por la derecha. Leandro. Juega hacia el medio. Pérez en búsqueda de la devolución. Acusa un golpe ahí. Le da la ventaja al juez. Leandro Fernández. Le intenta ganar la cuerda a González. González que pone el cuerpo. Se protege la pelota. Falta en ataque. Dice el árbitro. Es de San Antonio. Que ya está jugando. Se viene Giudice. Y el enganche. Atención. Lo va a presionar Víctor Acevedo. Baza Giudice por la mitad del cancho. De la cancha. Va jugando ahora con Merlo. Se viene Merlo de la punta hacia el medio. Gana muy bien Florito. Pero quedó muy dolorido. El número 2 de San Pablo. Cuando fue a ganar esa pelota. Trabó y ganó. Pero se llevó el golpe. Ahí está siendo atendido ahora. Se detiene momentáneamente en 14 minutos. De la segunda parte. El encuentro. 2 a 1 gana San Pablo. A ver. Ahí lo están. Ayudando. A recuperarse. El número 2. José Florito de buen partido hasta el momento. Ahí lo van a sacar hacia un costado. Es lateral para San Antonio. Mario Giudice. Con el balón. Lo hará de manos. Atención. Merlo está cerquita. También González. Decide jugar con Capi aquí. Que no puede parar esa pelota. Bava saliendo desde el fondo. Ahora Ramírez Yosia se va apoyando con el número 10. Ariel Cardoso. Pierde la pelota constante. Va abriendo el balón para Leandro Fernández. Viene Merlo a presionar. Sigue Fernández el freno. Detiene el ataque de San Pablo. Tranquilidad pura. Ahora en el fondo. Walter Mendoza. La tiene el 1. De San Pablo. Parte el pelotazo desde el fondo. Le va quedando el balón a Víctor Acevedo. Que la va dejando muy bien de cabeza para el medio. Para que vaya subiendo Ramírez. Mete el pelotazo hacia la derecha. La cabecea muy bien. Cardoso le va quedando a Pérez. A ver qué va a hacer el chiquitito Pérez. El freno le enganche de aquí para allá. Se viene Pérez por la derecha. Tira una bicicleta también por ahí. Lo marcan 2 ahora. Ahora sigue Pérez. Se va contra la raya final. El balón. Da en González. O la rechaza mejor dicho. Y es de San Pablo. Esa pelota. Constante buscando el receptor. Decide jugar con Cardoso. La marca de Ferrari. Sale Cardoso muy bien de ahí. De la presión de dos hombres. Le va quedando a Merlo. La media vuelta de Merlo. Intenta salir en el fondo San Antonio. Lo marcan 2. Sigue Merlo. Mete un caño. El balón dio. En el hombre de San Pablo. Gana metros y ya está por sacar de manos. Leonardo Merlo. Lo cede para que lo realice. Antonio Iriarte. Juega Iriarte con Giudice. González en el medio. Que se mueve. Cerquita ahí. La pelota es para él. Domina Cristiano. Otra vez para Iriarte. Va subiendo Iriarte por la izquierda. Se viene el número 3. Josías que la rechaza. La manda al lateral. San Antonio. Que avanza por la línea lateral. Y ya está en un lateral ofensivo ahora. Juega Iriarte para Merlo. La marca de Leandro Fernández. Sigue Merlo. La pisa a la pelota. Pone el cuerpo. Mete un taco ahí. Se viene el centro. Atención de Iriarte. La va buscando Vega. La pelota va quedando en el área. Se viene anticipando. Merlo con la pelota. Dice que no hay nada el juez. Ley de la ventaja. Porque le va quedando el balón a San Antonio. La tiene Josías. Perdón. Mario Chudice. El número 5 en San Antonio. Se apoya atrás con Núñez. Juega otra vez Núñez. La marca de Pablo Florito. Avanza Núñez. Le comete en falta. Tiro libre para San Antonio. Desde la derecha se vendrá. El cobro de la falta. El árbitro que habla con Leonardo Merlo. Luego que le recriminó ahí. Ahí con el pedido de la infracción. Se va a venir un cambio en San Antonio. A la cancha. Con la número 16. Lucas Centurión. A ver quién se retira. Se retira González. Cristian González. El primer cambio aquí. En San Antonio. También vino el arquero. A ver qué sucede. Adentro. El número 16. Centurión. Que va a dar arquero. E Iriarte. Va a jugar. Ahí. Adelante en el ataque de San Antonio. González que se retiró. Se va a venir el tiro libre. De San Antonio. Ya dio la orden del juez. Atención. El centro. La va buscando. Cierra de cabeza. Leandro Fernández. La pelota le va quedando. Capiaquique. Remata al arco. Rechaza de cabeza. Ahí esa pelota. En el fondo. La buscaba Ramírez. Ahora va a correr Cardoso. Tiene que cerrar Núñez. Va saliendo Núñez. Cerrando hacia atrás. La marca de Cardoso. Atención que le puede ganar. Cardoso y la pelota. No llega a ese balón. Y es lateral para San Antonio. Núñez otra vez. Lo hará de manos. Se le muestra cerquita. Giudice. Giudice la va dejando de cabeza. La va bajando con el pecho. Núñez. Hacia adelante la va tirando. Para que vaya dominándose rudo por la mitad del campo. La deja para Giudice. Otra vez para Capiaquice. Viene el número 10. Se le da el pelotazo largo para que vaya corriendo. Iriarte. Walter Mendoza. Se adueña de la pelota. Y va a salir sin apuros el 1 de San Pablo. En 19 minutos. De la segunda parte. 2 a 1. Está ganando. San Pablo. Ahí el árbitro. Que habla con. Iriarte que. Estaba con la camiseta dada vuelta. Ahora juega con la 16. El ex arquero en este partido. Lateral para San Pablo. 20 minutos. De la parte final. José Escobar. Lo va a hacer efectivo. Sin apuros el número 3. Deja correr el tiempo. Va queriendo jugar con Pérez Iriarte. Que buscaba. Que buscaba. Esa pelota. Le cometen falta. Ahí es. Lateral para San Antonio. Había intentado jugar rápido. Y el balón le había quedado. Al hombre de San Pablo. A Cardoso. Nuevamente tiene que realizar el tiro libre. Le va a pegar. Ariel Acosta. Parte el envío desde el fondo. Vega que. Intenta direccionarla de cabeza. Lo buscaba. Capia Kir. Cierra en el fondo. José Florito. La manda. A la calle. A esa pelota. Es de manos para San Antonio. Lateral ofensivo. Para ellos. Se viene un cambio en San Pablo. Me parece que se viene Benítez. La va tirando hacia adentro. Vega va sacando. José Florito. Se viene Pablo. Ahora con la pelota. La va quedando el balón a Núñez. En el fondo. La va dominando. El número 4 de San Antonio. La marca de Pablo Florito. Que parece que por él es el cambio. En San Pablo. A la cancha se viene Benítez. La va jugando Pérez de cabeza. Le va quedando a Ramírez. Que la quería. Quería dar un pase con el pecho. Otra vez para Pérez. Juega ahí. Leandro Fernández. No, perdón. A Víctor Acevedo era. De cabeza. La busca a Vallejos. Le va quedando el balón a Acevedo. La tira hacia adelante. Para que vaya Ramírez. Va desbordando Ramírez por la izquierda. Atención. El pase para que vaya Pablo Florito. El arquero cuando iba saliendo. Igualmente la rechazaba. Ferrari. La mandó al tiro de esquina. Cuando Centurión achicaba el espacio. El defensor la mandó al tiro de esquina. Desde la izquierda será. Se viene Benítez. En San Pablo. Me parece que se va al número nueve. Pablo Florito. Calentando, dando saltitos. El 13 se va a venir el tiro de esquina. 23 minutos. De la segunda parte del centro de Acevedo. Se va cerrando. La busca Cardoso. Esa pelota se pierde por el fondo. Va a ser saque de meta para San Antonio. Acomodó el balón Centurión. Le va a pegar a Costa. A ver qué dice el línea. Un poquito más atrás el balón. Ahora sí, a Costa. Hace efectivo la salida. Le va quedando el balón a Constante. Que la mataba con el pecho. Igualmente le comió la espalda a Merlo. Se viene Merlo por la mitad del campo. Meta el freno. Pisa la pelota. Juega hacia el medio para Capi. Aquí hacia atrás otra vez. Se va apoyando con Chudice. Mario y el balón. Va jugando con Núñez. Pablo Florito va a presionar. Sigue Núñez en la mitad del campo. Núñez de aquí para allá. Atención. Sigue Núñez. Puede perder el balón. No tiene pase cercano Núñez. Nadie se le muestra. Pierde la pelota. Se viene en el ataque. Ahora Cardoso. Se viene San Pablo en búsqueda del tercer gol. Cardoso y el balón. La cambia toda para que vaya constante por la derecha. Va llegando. Le pega esa pelota. No como él hubiera querido. No llegó cómodo. Para nada. Pero intentó lo que pudo. El balón quedó en las manos de Centurión. Que ya la puso en juego. Va saliendo Chudice. Pelotazo para Merlo. Atención. Ahí el pique. Lo puede favorecer. Se la va llevando con la cabeza Florito. Sigue Florito por la línea. Va jugando para Pérez. Está muy solito por la mitad del campo. Sigue Pérez. Constante. Que no llegaba esa pelota. Sierra Ferrari. La manda al lateral. Lateral para San Pablo. A la altura de la mitad de la cancha. Lo hará efectivo. Leandro Fernández. Que ya está jugando con constante. Para la pelota. Sin apuros. El número 8. La tiene Pérez. Pérez la rebota. Un toque para que vaya Ramírez. Se anticipa Iriarte. La pelota le va quedando a Vega. El número 9. Benzana Antonio. Saca de cabeza a Vallejos. La rechazan en el fondo. Le va quedando a Mario Chudice. Que la mataba con el pecho. Y ya se está dando la media vuelta. Buscando pase. Juega con Núñez. Va a presionar Cardoso. Atención que va a hacer Núñez. Le va pegando esa pelota. La manda. Se saca el compromiso de encima. La saca lateral. Va a ser de manos para San Pablo. En 25 minutos de la segunda parte. 2 a 1. Gana. San Pablo. Núñez que se anticipaba cuando la pelota iba para el número 10. Ariel Cardoso otra vez. Es de manos para San Pablo. Lo va a realizar José Escobar. Se anticipa Núñez. Le va quedando la pelota a Chudice. Sigue Mario. Intentaba jugar con Vega. Se anticipaba Escobar. Ganaba la pelota. Le va quedando a Josias en la mitad del campo. En el círculo central. Va jugando cortito ahí con el número 7 Pérez. Pérez y la pelota. Le va pasando Ramírez. Nadie lo marca. Se viene por la derecha. Al trotecito viene el número 5. Se la lleva de pie a pie. A ver qué va a hacer. Juega cortito más adentro con Pérez. Pérez con la pelota con Acevedo. Que le puede pegar al arco. Por arriba es el disparo. La pelota. Se fue abriendo. Cuando San Antonio miraba cómo tocaban ahí en el ataque. Nadie salió a achicar espacios. Remató Víctor Acevedo. Es más, tenía espace ahí. A la derecha para filtrar el ataque de San Pablo. Va dominando Iriarte. Quiere jugar con Capi aquí que la va dominando contra la raya lateral. La media vuelta del número 10. Va al piso Acevedo. El balón se pierde por el costado. Y es lateral para San Antonio. Ya está jugando otra vez Capi aquí. Rebota en Acevedo. Gana metros. El equipo amarillo. 27 minutos. De la parte final lo buscaban a Merlo. Otra vez al lateral. Se juega por el sector derecho ahora. Se va mostrando Giudice. La marca de Cardoso. Le comete falta el número 10 de San Pablo. Tiro libre para San Antonio que rápidamente está jugando con Ariel Acosta. Acosta que lo va metiéndose adentro. Lo buscaban a Merlo. Rechaza Florito. Atención que lo pone a correr al número 10. Se viene el ataque Cardoso. Se viene Cardoso y enfrenta el arquero. Viene Cardoso. Viene, 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 viene. No, 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 penal, 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 penal para San Pablo. Cuando Cardoso había fallado el disparo, pero le cometieron falta y ha amonestado ahí. Me parece que Núñez. Él ha amonestado. Él ha amonestado en San Antonio. Penal para San Pablo que gana 2 a 1 y tiene la posibilidad de ponerle el tercer gol esta tarde. Atención. Por según las señas del árbitro le enganchó el pie cuando remataba. Se va a venir el penal para San Pablo. A ver quién le va a pegar con el balón. Ramírez, Yosías. Se queja todo San Antonio. Atención. Centurión en el arco. Amonestado también el arquero de San Antonio. Se va a venir Yosías. Brazos en jarra para él. El juez que anota en su tarjeta amarilla. Se va a venir el penal. Yudice ahí, cerquita. Ahora se retira fuera del área. Yosías y la pelota frente al arquero. Centurión. Se va a venir el penal. Ya dio la orden el juez. 3, 2, 1, gol. 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 De San Pablo que pone el tercer gol en esta tarde en 29 minutos. Del segundo tiempo. El número 5, Ramírez. Yosías Ramírez desde el punto penal. Fue el arquero para un lado, la pelota para el otro. Fue el caño derecho del arquero. Ese tiro penal. Gana ahora San Pablo. San Pablo, 3, defensores de San Antonio, 1. Yosías, el autor del gol, en 30 minutos de la segunda parte. Tiene el balón Ariel Acosta. Pelotazo largo por la izquierda para que vaya corriendo. Merlo protege la pelota. Florito la deja salir ese balón. Va a hacer reposición para Walter Mendoza. Que ahora sin apuros va a salir San Pablo. Y que gana 3 a 1. Va a salir Florito. Atención. Parte el envío. La pelota no va a cruzar mitad de cancha. Va peleando Merlo. Le va quedando a Constante. Constante que la deja cortita para Leandro Fernández. Que se viene hacia el medio. Fernández la abre muy bien para la derecha. Para que vaya subiendo Cardoso. Cardoso con la marca del número 8. Cerrudo gana muy bien ahí. Franco. A esa pelota. La tiene Merlo. Va pasando Cerrudo. Merlo que va hacia el medio. Pierde la pelota nuevamente con Cardoso. Cardoso y el balón. Filtra el pase para que vaya Pablo Florito. Cierra en el fondo. Va saliendo ahora Núñez. Chudice. Lo marcan dos. A ver, Chudice. Pierde la pelota. Ahí le va quedando a Pablo Florito. No pudo contener ese balón. Se la vio larga. La va peleando esa pelota. Se vio. Comete falta en ataque. Cuando se había complicado en el fondo San Antonio en la salida. Atención, se viene un amonestado. Doble amarilla. Expulsado. El número 11, Merlo. Con 10 jugadores. Se queda San Antonio. Expulsado. El delantero. De San Antonio. Se viene Benitas a la cancha. Me parece que se va Pablo Florito en San Pablo. Se viene Benitas. Se viene Benitas. Que ya está preparado para el cambio en la mitad del campo. Benitas. A la cancha. Se retira Pablo Florito. En el equipo que está ganando esta tarde. 3 a 1. También se prepara un cambio en San Antonio. A la cancha. Se viene con la número 14, Quiñones. Se va a retirar Cerrudo. Que poco ha participado. Poco lo nombré. Va saliendo ahora. Núñez. Ferrari. Va llegando a la mitad de la cancha. Se va apoyando con Acosta. Que está tiradito más en el ataque. Acosta hacia adelante. Jugando con Iriarte. Se viene Iriarte. Le engancha hacia el medio. Le gana muy bien Escobar. Acusa un golpe. Y el juez que cobra la infracción. Y tiro libre para San Antonio. En el sector derecho. Ahí cerquita del borde del área. 33 minutos. Del segundo tiempo. 3 a 1. Está ganando San Pablo. Se va a venir Ariel Acosta. Con el tiro libre. Acomodando la barrera. Walter Mendoza. Cuatro hombres en el vallado. Le va a pegar Acosta. A ver si va al arco. O va al centro. A ver. Veremos. 34 de la segunda parte. Dio la orden de juez. Se viene Acosta. A ver. Va corriendo Acosta. Al arco. Pega el travesaño. La pelota. Se salva San Pablo. Y se viene la réplica ahora. En la corrida. De Leandro Fernández. Se viene Fernández. Falta usando la mitad de la cancha. Está solito San Pablo. Lo liquida. Lo liquida. Ahí está. Ahí está Constante. Lo liquida. No. Lo liquida. Sí. No. Pensaba que estaba en el upsell. Hasta yo mismo pensé que estaba adelantado. Por pensar que estaba en upsell. Se derrocharon la posibilidad del cuarto gol. La va bajando con el pecho Pérez. Se viene Pérez. La abre hacia la derecha para que vaya subiendo Benítez. Ahí recién ingresado. Va dominando la pelota. El centro de Benítez. Va constante. Le va quedando ahí a Constante. Mete la cabeza. No. La pelota. Gol. 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 De San Pablo otra vez. A los 35 minutos de este segundo tiempo constante. Atención. Hay un hombre tendido en San Antonio. Por eso mientras gritaba el gol estaba en la duda. Ya pasó algo similar en el huracán otra vez en la Liga Berense. Había convertido el gol. Todo festejando pero después se lo anularon. Veremos ahora. Constante en el gol. 35. De este segundo tiempo. Ferrari. El hombre golpeado en San Antonio. Gana San Antonio. Perdón. San Pablo. 4 a 1. San Antonio ya. En su campo. Gol de Constante. Recién. Había estado en la duda mientras gritaba el gol. Porque lo mismo había sucedido en Huracán la otra vez. Había convertido el gol. Se había cobrado y después se anuló. Porque había sido lesionado el arquero en esa jugada. A la cancha con la número 14. Julio Busto se retiró Pérez. 4 a 1 está el partido. Golazo de Constante. Va saliendo ahora San Antonio desde el fondo. Le va quedando la pelota a Vallejos. Que se va apoyando ahí cortito con Leandro Fernández. Se viene Fernández hacia el medio apoyándose con Josías. Toca San Pablo ahora. Vallejos. Otra vez con Leandro Fernández. La marca de Yudice. Yudice que no puede contener. Le va quedando a Cardoso. Le va pasando al ladito Benítez. Cardoso que protege la pelota. Le cometen falta. Y tiro libre. Para San Pablo. Desde la derecha se vendrá. El cobro de la falta. Ya se reincorporó Ferrari. En San Antonio. Acomodando la pelota. Yosías. El autor del gol. De penal. Se va a venir el centro de Yosías. Decide jugar cortito con Florito. Otra vez para ahora Leandro Fernández. Se viene Fernández. Y el centro fue el arco. La domina, la embolsa. Sin problemas. Centurión. 38 minutos. De la segunda parte. 4 a 1 está ganando San Pablo. Va Capiaquic por la mitad del campo. El balón le va quedando Acevedo en el rodeo. Se le terminó la cancha. Si no salía muy bien ahí de la marca. Capiaquí. Lo cede para que lo realice Ferrari. Se le va mostrando a Ariel Acosta cerquita. Decide jugar con Iriarte. Pierde la pelota. Tiene la pelota. El balón Julio Bustos. La tira hacia adelante por la mitad del campo. Ya está en terreno antagonista. El número 10 Cardoso. El balón. El cortó Núñez. Le queda a Judicelo. Marcan dos. Atención. Pierde la pelota. Le comete falta constante. Dice el árbitro. Y ya está en juego. Juega San Antonio en el fondo Ferrari. Acosta. Domina Ariel. Lo va a marcar ahí de cerquita Julio Bustos. Ariel el balón. Por el círculo central va jugando. Pase corto para Antonio Iriarte. Iriarte con Giudice. Otra vez la devolución para Iriarte. Se viene Iriarte. Rebota el balón en Leandro Fernández. El balón nuevamente está en poder de San Pablo. Que va saliendo Leandro Fernández. Acosta. Que cortaba el juego. La tiene a Severo. Se viene San Pablo. Severo y el balón. Constante ahora dominando por calle media. Atención que por la izquierda está solito Bustos. Constante va al arco. El tiro se fue. Desviado por arriba. Saque de meta para San Antonio. Que está perdiendo 4-1. El encuentro de esta tarde. Van saliendo. Se anticipa Leandro Fernández de cabeza. La va dejando para que vaya dominando Cardoso. La media vuelta. Cardoso y el balón. Atención Cardoso y el centro para Constante. Las va sacando de cabeza. Ahí en el fondo. Quiñones. La busca Vega. Sierra. José Florito en el fondo de San Pablo. Ahora Vega que la busca. En la mitad del campo la va teniendo Leandro Fernández. Sigue Fernández. Juega. Se apoya con Vallejo. Vallejo de aquí para allá. Con la marca de Vega. Cuando da por terminado el partido del juez. En 40 minutos del segundo tiempo. Tiempo cumplido. Ganó San Pablo. San Pablo. 4. Defensores de San Antonio. 1. Goleada para el equipo. Roginegro. Esta tarde. Lindos goles. Lindo partido. Aunque hubo una diferencia amplia en el marcador. Fue entretenido. Obviamente el encuentro. Ahí se retiran los jugadores. Ganó San Pablo. Golió a San Antonio. 4 a 1. Muchas gracias por habernos acompañado. En las cámaras. Martín Velásquez. Y quien les habla. Rodrigo Quintana. Los esperamos en la próxima edición. Del fútbol San Geberino. Por la pantalla de Gigacom. Como nadie te puede mostrar el deporte San Geberino. Chau, chau. Fue una producción de Gigacom.